¡Ora pues! Velos cruzaba la sierra, era mujer de a caballo Tenía metida en sus venas, sangre de valientes, sangre de valientes Y el corazón malo Su cuerpo tenía tal gracia, que de todas las regiones No había quien se le igualara, y hasta se mataban Y hasta se mataban, por ella los hombres Facundo no era del pueblo, venía de allá de Ensenada Pero llevaba en la mente, casarse con la pintada Así le decían a Rosa, del Meritito Tijuana Facundo sabía la historia, de la famosa pintada Pero tenía que vengarse, de lo que le hizo a su padre Aquella tarde nublada ¡Ora pues! Toda la gente del pueblo, estaba muy asombrada Que Facundo y la pintada, vestida de blanco Vestida de blanco, a la iglesia llegaban Después se fueron al rancho, al rancho de la Asunción La entrega fue verdadera, aquella noche de amor Pero rondaba la muerte, antes que saliera el sol Facundo de tres balazos, la mató como un cobarde Después le dijo a Rocita, ya está vengado mi padre Que tu traición lo mataste Así es la ley de la sangre Nadie supo de Facundo Pero por ahí se ha sabido Que por amor a Rocita En una noche de copas En el pecho se dio un tiro